Y bien, estoy aquí en un video del juego de celular de Ushoku Tensei, un anime que me había, me ha estado gustando mucho en esta temporada, y bueno, acaba de sacar, me enteré hace que hay como una semana creo que iban a sacar juego, y justo hoy ha sido la salida, hace más o menos que 3, 3, 3 horitas, más o menos, menos, más, no realmente, no estoy del todo seguro. Pero bueno, el caso es que el juego está aquí, es un juego bastante curioso, bastante curioso, está bastante interesante, así que vamos a verlo, tengo que decir desde ahora que este juego no pesa nada, digo, ahorita, a ver, eso está reiniciado para hacer un encuentro normal, ahorita vamos a ver como guardar nuestra cuenta y hacer rol, Y el juego nos trata muy bien de entrada, pero bueno, eso lo veremos luego, como digo, el juego no pesa nada, descargándolo completo, bueno, no descargándolo completo, pero nada más descargar todo lo que necesita al inicio son menos de 300 megas, Así que, si no tienes mucho espacio en tu celular, probablemente ni siquiera sientas que este juego está ahí. Ok, a ver, aquí solo nos va a contar toda la historia, ya sabemos todo esto aquí, así que simplemente voy a dar este título. Ah, sí, pobreme, pobre sello, ahora reencarnará en un chico que tendrá un Haren y muchas cosas más. Pobre de su vida, pobre. Pero bueno, el juego está bastante interesante, la jugabilidad me recuerda un poco al Konosuba, por el simple hecho de que no es un juego por turnos, el juego avanza solo, Y tú tienes que ir eligiendo qué habilidades utilizar mediante pasar el tiempo, o sea, los personajes hacen golpes automáticos, a eso es a lo que me refiero. No puedes estar aquí 30 minutos sin hacer nada y el juego no pasará nada, no. Este, el juego funciona, sigue corriendo. Lo que sí es que no hay tiempo al menos para los combates, así que eso puede ser interesante, pero bueno. En sí, el combate es automático, lo único que nosotros hacemos es ya sea utilizar una habilidad especial, que esta es la, por así decirlo, la última del personaje, más o menos, más o menos. Tenemos una habilidad especial y una habilidad secundaria, obviamente la habilidad especial es la mejor. Y bueno, le dieron su merecido a Paul, qué bueno, qué bueno. Y aquí tenemos lo que sería, eh, yo entiendo que es como un ataque combinado, o sea, simplemente es como potenciar el poder especial de nuestro personaje. Lo cual no está interesante. Se ve que puede haber bastante, bastante juego con esto, y bueno, el ataque especial. Las emociones del juego están bastante bien, son bastante sencillitas, pero me gustan bastante. Eso sí, he visto que reciclan mucho el anillo, pero bueno, el anime tiene muy buena animación, así que está bien. Habrá que ver cuando saquen personajes más originales y personajes de evento como de verano, navidad y todo eso. A ver qué hacen. Pero, se ve cool, se ve cool. Y bueno, por aquí seguimos, vamos a saltear esto, skip tú. Y... Prácticamente ese es el tutorial. Ah, Roxy. Gracias, hola. Pero, tengo que saltarte también, lo siento. Como ven, descarga, ¿cuánto fue antes? 14 megas, ahora la descarga de 16 megas, o sea, no descarga nada. Y no he descargado nada previamente, o sea, solo tenía... Había borrado los datos, entonces solo tenía lo que trae la aplicación por defecto. Por cierto, si quieren descargar el juego, obviamente recomiendo que utilicen totalmente Quad. Desde ahí lo descargué y no tuve ningún problema. Otros lugares pueden funcionar, como la Pk Puber, etc. De todas formas, al final del video... Bueno, no, al final. A la descripción del video tendrán el link para descargarlo desde la Quad, por si les interesa. Yo siempre confío más en Quad que en la aplicación, así que por eso lo tenemos. Y bueno, ahora tenemos una invocación obligatoria y gratuita prácticamente. Así que vamos a ver qué sale. Por cierto, en esta invocación pueden salir personajes de 5 estrellas, que son la rareza más alta. Así que si tienen suerte les saldrá. Yo intento seguir esta flechita para ver si me da suerte. Y por ahora no veo suerte. Ya vi cuál es la animación de que sea 5 estrellas asegurado y es que deben salir rayos. Pero no nada más así en las nubes, no, tienen que ser rayos, pero deben verse bien. Pero bueno, a ver, le voy a dar o penal. Eso sí, me duele, me duele que las cartas, no sé, diría cartas, que los personajes no se puedan transformar. A lo que me refiero es que no puedo abrir un personaje de terraresa baja. Por ejemplo, un estrella o así. Aunque aquí empiezan en 3 estrellas. Un 3 estrellas o así. Y que se convierta en 4 estrellas, no. Lamentablemente no. Si no te salió ningún arco iris en la invocación, no te va a salir ninguno. Ah, eso le quita un poco la magia. A ver si habrá suerte, pero bueno. Es lo que hay, es lo que hay. Y ahora, uff. Ahora viene la cantidad absurda. Bueno, primero vamos a poner un nombre. Me voy a poner Rirrola este. Nada más para mostrar. A ver, ya tengo mi cuenta. De hecho, tengo... Ah, ¿no puedo poner esto? What? A ver, entonces... Eh... Eso debería ser. Sí, eso sí. ¿Por qué el otro no funcionó? No me entiendo. Pérjalo. Aquí viene la cantidad de pantallas. Debo decir que el juego dio demasiadas. Pero demasiadas cosas por perregistro. Y ahorita vienen todas. Todas las campañas, todas. Absolutamente todas. Y como ven... No podían darlo todo en una sola, ¿no? Te van dando una por una. Obviamente son recompensas por inicio del juego. Así que tiene sentido. Tiene sentido, pero son demasiadas. Y bueno. Ahora prácticamente ya terminamos lo que sería el tutorial. Ahora solo nos van a mandar a un combate. Y de ahí en fuera ya podremos hacerlo sin ningún problema. Pero bueno. Vayamos al combate, sí. Bueno, que es la historia prácticamente. Vamos a elegir a Roxy, que es el único asistente que podemos agarrar. Podemos obviamente seleccionar un personaje de alguna persona para poder llevarlo. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a dejar que formen automáticamente la party. La risa que siempre elige ya sea... O sea, si te salen muchas Roxy en invocación. Puede que te ponga todo el equipo Roxy. Así que Roxy debe estar roto. No lo dudaría. No lo dudaría para nada. Y también te pone rudeoso. Obviamente. Obviamente. Pero bueno. Vamos a ver el combate. Me encanta la pantalla de carga. Se ve bastante bien. Ok. Y como digo, ahora van a ver. No, no voy a tocar nada. Y esto va... Ataca automáticamente. Yo puedo ordenarle. Por ejemplo, voy a decirle que en la siguiente quiero que tire esa habilidad. Y quiero que tire esta. No puedo. Bueno, sí puedo. Es como elegir qué cosas usar primero, ¿no? Es simplemente presionas las skills y mientras veas presionando se van poniendo para usarse. Como ven. Pongo y se va así. O sea, se van poniendo como en espera. Solo puede lanzar un skill a la vez. ¿Ven? Es... Es curioso. Pero no puedo tener en espera más de tres skills si no se quita. Pero prácticamente el combate es más bueno. Ya había cargado el ataque especial. Pero bueno. En esto conseguimos gemitas. Lo cual es muy bueno. Muy muy bueno. ¿Ven esto? Ahora ya podemos hacer lo que queramos. O ya. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. A la parte de inicio. Y vamos a reclamar todo lo que nos dieron. A ver. Listo. ¿Qué nos dieron por recompensa de los perregistros? Muchas. Pero muchas cosas, eh. Demasiadas. Primero que nada y lo más importante. Tenemos un ticket de selección de cinco estrellas. El que nosotros queramos. El que nosotros queramos. Solo hay hasta ahora de uno, de dos, de dos, de dos, de dos, de dos. Siete cinco estrellas. Y así podemos tener cualquiera de ellos a nuestra disposición. Si nosotros lo queremos. En este caso yo recomiendo que agarren. Obviamente al que ustedes quieran. Yo voy a ir por mi waifu. Obviamente quiero mi lane. Pero. Pero. Pero la cosa aquí. La cosa importante aquí. Es que. Podemos. Hacer esto después. Porque también tenemos tres tickets. Tres tickets que nos hacen invocaciones de once. O sea. Tenemos treinta y tres invocaciones primero. Luego tenemos una invocación diaria gratuita. Y bueno. Ya de ahí. Todos los demás gachas si son. Eh. Lo normal. Pero bueno. El caso es que yo recomiendo. Que cuando haga un trenrol. Tienen primero los tickets. Y luego. Si no les sale el personaje que ustedes quieren. Entonces. Pueden venir aquí y elegirlo simplemente. Eso lo. Yo. O sea. Obviamente. Si me sale. Eh. Grame. Ya no lo voy a. Ya no lo voy a elegir a ella. Eligiría. Ay. Podría ser Roxy. Roxy. Me encanta. Pero. En este caso. En este caso. Tiene. Ah. Tienes que ser tú. Tienes que ser tú. ¿Verdad? Grame. Ah. Y ustedes saben por qué esa voz. Esa voz. Asesina muchas cosas. Pero bueno. Vamos a hacer las invocaciones. A ver si hay suerte. Hasta ahora tengo. Mi cuenta ya guardada. Donde tengo 4 o 5 estrellas. Así que está bastante bien. No es la mejor. No es la mejor. Porque he visto cuentas. Literalmente que tienen. A todos los 7. De todos los 5 estrellas. Que ya están. Y. También. Repetidos. Así que. Se pueden hacer cosas. Y sé. Y sé que esas cuentas. No son pagadas. Porque son literalmente. Invocaciones. Donde le salieron como 5. 5 estrellas. En una sola invocación. Así que. Vaya. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. A ver qué sale. En esto hasta ahora. No hay 5 estrellas. Y no lo hubo. Sale. No he visto que me salga más de un. Un personaje de. De 5 estrellas. En invocaciones. Al menos no a mí. Ah. Diría. Yo espero que le saquen su versión de 5 estrellas. La necesito también. La KIA. Es una mega. Con mucha urgencia. Muchísima urgencia. Pero bueno. Eso. Pero bueno. Eso. Tampoco. Quiero ver esos rayos. Los rayos. Me aseguran un 5 estrellas. Al menos eso ha sido. Aunque sea 4 o 4 estrellas. No está mal. No está nada mal. Pero tampoco tan bien. A ver. Yo sé. No dije nada sobre Ares. Ares. Ares me gusta. Pero. Pero no. No puede estar. No puede estar por encima. De mi. Kiran. Ni de. Ni de Roxy. Y mucho menos. No. No. No piso. Ok. Y vamos. Y nada. Vaya. Esta. Esta cuenta salió muy mal. Si hubiera sido un diseñador hubiera sido bastante bueno. Pero bueno. Ya que. No. No. Eso no está bien. Pero bueno. Eso. O Roxy. O Ares. ¿Por qué no hubiera sido todo bien? Pero ya que. Esos fueron los 3 tickets. Vamos a hacer la invocación gratuita. A ver que sale. No creo que mejore. Sinceramente. No lo creo. Pero a ver que tal. No creo que no hubiera sido todo bien. Rubeus. No. Ok. Saludadito. Debería ser. No. Eso. Azul. Ok. Skip. Ah. Una Roxy. Ok. Ok. Está bien. Está bien. Y bueno. Hacer esta invocación. Digo. No voy a usar esta cuenta para nada. Pero. Ya elegí a. Digo. Vamos a sacar esta. Sacar el. Porque no he visto su animación de invocación. A ver que tal. Elegimos nuestro personaje. Y invocamos. Es una invocación de once también. Así que obviamente les puede salir más de un personaje de cinco estrellas. Pero eso depende. Total y completamente de su suerte. Así que. A ver que tal. Sí. ¡Salaverdad! Ay. No salió esta vez. Entonces no era. No era de esta. Es que. Hay una animación que obviamente creo que te asegura un personaje de cinco estrellas. Que es donde en lugar de aparecer Rudeos. Aparece Roxy. ¡Suscríbete! Solo me ha salido una vez Ya he hecho runas ¿Ocho veces más o menos? ¡Uh! ¿Dos personajes de 5 estrellas? Ok, ok Vamos a abrir Dos personajes a ver qué tal A ver ¡Ah, Giren! Ok ¡Uy! ¡Me salió el combo! ¡Wow! ¡Giren! Ok Sí, porque Ahora viene más asegurado ¿Vale? Vaya, es un... Si es... ¡Es una buena combinación esto! Está cool, ah, mira otro Giren Ok Ok Oye, ¿por qué eres? Ok Oye, bastante interesante Este... ¿Dos de 5 estrellas? No está mal, no está mal Primera vez que me salen dos personajes de 5 estrellas en una sola invocación ¿Cuál está cool? Bueno, está cool Ahora mismo tenemos dos... Eh... Dos personajes Y no le importara tener solo esos dos personajes Aquí podría quedar Y podríamos hacer... Lo de guardar nuestra cuenta Para guardar nuestra cuenta Lo único que hay que hacer Es venir aquí Y... Venimos Para acá Venimos Para ese botón de acá Y... Y no presionamos el botón de arriba Yo no sé por qué rayos Esto... ¿Por qué? ¿Por qué aquí hay un botón de... De las noticias? No... No entiendo No entiendo eso Pero bueno El caso es que el botón de aquí abajo Es el que nos deja guardar nuestra... Nuestra cuenta Eh... Lo único que hay que hacer es Presionar este botón Y utilizando este código que es nuestra... Por así ser nuestra ID de la cuenta Es que podemos recuperarla Utilizando esta ID Y una contraseña que nosotros pongamos Por ejemplo voy a poner... Este... Eh... No... Eso sí ¿Ok? ¿No puede ser más grave que esto? No, no puede Eh... Entonces... Así Y listo Utilizando estos dos... Eh... Datos Podremos recuperar nuestra cuenta Y listo Ya estaría Y listo Y listo Ya estaría Ya estaría Ya estaría No hay un botón Para regresar al título ¿Verdad? No recuerdo No recuerdo No, no, no Esto me lleva a otro lado No, no tengo un botón Para volver al título Saber Si no, no hay ningún botón Para volver al título Si no, no hay ningún botón Para volver al título Así que tendré que hacerlo manualmente Pues significa que debo parar la grabación Pero bueno Eso es más o menos ¿Todo es esto? ¿Todo es esto? No... No sé si confiar en eso Bueno, si pasa algo raro De todas formas voy a ir al menú ahora Bueno, así es como Así es como guardamos nuestra cuenta Estoy utilizando ese código Que ahora iremos justo al menú Para mostrarlo O sea Vamos a hacerlo mejor Vamos a... Vamos a presionar el botón A ver qué pasa Quiero creer que... Ah, ok Sí me llevó a... La pantalla principal Ok, eso es bueno Era lo que esperaba Pero creo que también limpió los datos del juego Obviamente no Limpió mi cuenta ni nada Pero bueno, ahora lo único que nosotros Haremos para recuperar nuestra cuenta Será venir aquí al menú y presionar Este botón de aquí En este botón lo único que queremos será Poner por aquí, parezca Nuestros datos, la ID O el código que nos dieron antes Y la contraseña, los ponemos Presionamos el botón amarillo y listo Recuperamos nuestra cuenta sin ningún problema Y ya podríamos alterar de nuevo Y jugar normalmente Con nuestra cuenta que anteriormente teníamos El seteo de su cuenta Solo se tiene que hacer una vez O sea, una vez que ustedes la pongan Va a ser siempre el mismo código, el mismo contraseña Hasta que ustedes quieran cambiarlo Así que por eso no tienen de qué preocuparse Sí, efectivamente, limpió los datos Sabía que decía algo así Pero no sabía si me llevaría al menú Lamentablemente eso no sirve para Iniciar como cuenta nueva Simplemente es que Te limpia la caché O más bien Los datos para que vuelvas a crear Todo lo que quieras Y bueno, eso sí prácticamente Y bueno Eso es prácticamente como Hacer rol Bueno, para hacer rol Y borrar nuestros datos Es tan fácil como ir a Las aplicaciones de nuestro celular Buscar la aplicación Almacenamiento Borrar datos Y listo Volvemos a empezar Y como digo El juego no pesa más de 300 megas Ya habiendo descargado Los 30 megas que nos hacía ahí Así que El rol es bastante rápido De hecho El tutorial no cuesta más de 10 minutitos Así que está bastante bien Bastante bien Y puede sacar muchos 5 estrellas Como digo Yo en una cuenta ya tengo 4 Y quiero ver si consigo una con todos Y estaría cool Pero bueno Eso es así Yo simplemente quería A Grain Y ya la tengo En otra cuenta Y también obviamente A Elinence Pero bueno Eso ya está También me gustaría sacar a Roxy Y a Eri A todos obviamente A todos Y quiero a mi guía de 5 estrellas Pero por ahora me conformo Pero bueno Esto va a ser todo por este video Espero estar subiendo otro Cuando entienda mejor Las mecánicas del juego Porque ahora En lo que estoy avanzando Pues no No es que necesite usar mucho Las mecánicas Simplemente Todo Todo se muere de un golpe casi Así que Habrá que ver Cuando se suba aún más en el video Pero bueno Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Espero que consigan a sus waifus Recuerden Elegir Con el corazón Y de todas formas Aún no ha salido Ninguna tier list Ni se ha comprobado Según personajes Mejor que otro Al menos yo no lo he visto Y no me interesaba tampoco Así que bueno Eso es por ahora Así que Eso es todo De nuevo Espero que les haya gustado Ya salgan por ese Aero un pesco Que es trajeción También si quieren Pueden decirlo En mi Twitter Solo Solo si quieren Y esto ya es todo Así que yo los veré En otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!